Esto no deja de ser reuniones necesarias a nuestro criterio porque el trabajo más que nunca está interrelacionado. Nosotros investigamos acciones delictivas que tienen que ver con la puesta en peligro de la salud de ciudadanas y ciudadanos de la provincia por parte de acciones prohibidas de ciudadanos. Están prohibidas por disposiciones de autoridades competentes en términos del Código Penal, pero digo que estas reuniones operativas son importantes porque detrás de esta acción individual o grupal disvaliosa tenemos gente enferma, gente internada, gente que muere y en algunos casos a partir de estas situaciones clandestinas o prohibidas justamente con un objeto, un norte que tiene que el virus sea lo menos dañino posible, que se evite de toda manera la propagación del mismo y bueno, en ese norte es que tenemos que tener una actividad interrelacionada, más allá de integrar un poder del Estado con distintas autoridades provinciales porque hay una necesaria interrelación. Entonces con el fiscal general Agüero durante toda esta situación de pandemia hemos tenido reuniones no solo internas del Ministerio Público sino con todos estos actores que te estoy mencionando para poder no solo trabajar de forma coordinada sino de forma uniforme, es decir, que en distintos puntos de la provincia los criterios de los integrantes del Poder Judicial y de la Policía en Fusión Judicial sean idénticos. Se conoce y se sabe, así es cierto que las situaciones sociales no controladas, familiares o sociales son las que provocan el mayor daño en cuanto a la propagación del virus. Justamente por eso están habilitados los lugares gastronómicos donde sí tienen que acogerse a un protocolo para poder funcionar y en el caso que esto no ocurra se puede clausurar. Es controlable. Ahora, si hay una situación no querida, prohibida en un lugar que no es conocido es mucho más difícil, casi imposible diría, controlarlo y esto provoca lo que provoca. Además, en función de lo que te decía anteriormente, la policía al detectarlo en muchas ocasiones no puede tomar nota o no puede conseguir la identidad de todas las personas. Nosotros vamos a trabajar incansablemente en que esto se respete y en buscar hacer cesar y sancionar a quien no lo respete, tomar conciencia porque es mucho más relevante y tiene un objetivo mucho más importante que la sanción penal en sí misma que es preservar la salud y la vida de la ciudadanía en general. Al tener hipotéticamente una situación delictiva, se pueden secuestrar todos los elementos que estén relacionados con un ilícito. Entonces, si la persona circula sin una justificación que la única justificación aquí es ser un trabajador esencial o un trabajador que irremediablemente trabaja en ese horario. Para todas las demás situaciones que no tengan ninguna justificación de esa naturaleza, se va a iniciar una investigación. Si el elemento, en este caso un vehículo, un ciclomotor, una moto, un vehículo de mayor porte es el que se está utilizando para cometer esta actividad ilícita, se va a secuestrar. Nosotros ya en estos últimos tres días, acá en la primera circunclusión, solo en zona quinta de Santa Rosa Toay, hemos secuestrado 13 vehículos. Además, se pueden secuestrar, como yo he dicho a otros medios, teléfonos celulares. Esto tiene que ver con las organizaciones y convocatorias que sabemos que hoy en día se hacen mayormente a través de redes sociales. No se descarta para nada la posibilidad de una privación de libertad. Yo con esto no quiero decir nada que no esté previsto.